El presidente del Tribunal Supremo ha denunciado por supuesta malversación de fondos públicos. Lo cuenta el diario El País. Carlos Díbar está acusado por el vocal del Consejo General del Poder Judicial, José Manuel Gómez Benítez, de haber pagado con fondos públicos una habitación de lujo y varias cenas en Marbella durante seis fines de semana. Los gastos sumarían 6.000 euros. Según el denunciante, los viajes eran privados y no tenían ninguna relación con su cargo en el Supremo y además supusieron un coste de 27.000 euros por desplazamientos de siete escoltas. Carlos Díbar ha dicho al periódico que es el quien paga sus viajes privados y que no tiene constancia de la denuncia. ...y dar una respuesta adecuada a las demandas de la sociedad. Siente claro que supongan interpretaciones interesadas que desacrediten la institución judicial o constituyan juicios para la ley.